La Dirección Nacional de la Seguridad Rural allanó un establecimiento rural en la zona de Progreso, donde un productor realizaba faena clandestina. La carne luego era vendida a comerciantes y vecinos de la zona. Además se realizaron cuatro inspecciones en carnicerías de las Piedras, Progreso y Juanico, donde se incautó 1.730 kilos de carne entre corderos, lechones, terneros, bovinos, vísceras, quesos de sardo, chorizos y salchichones. La operación Medianoche, que llevó más de cuatro meses de investigación, culminó con la condena de siete personas. El dueño del establecimiento, por reiterados delitos de faena clandestina, deberá cumplir una pena de 12 meses de prisión domiciliaria. Los demás detenidos fueron condenados por reiterados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias peligrosas para la salud, adulteradas o desnaturalizadas, y cumplirán penas de tres y ocho meses de libertad a prueba. Desde el mes de agosto a la fecha, el investigado comercializó más de 10.000 kilos de carne de manera irregular.